Para que les mire El Espíritu de Dios sea manifestado Para que el Espíritu de Dios sea manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Para que el Espíritu de Dios sea manifestado Para que el Espíritu de Dios sea manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Y nuevamente con todo el sabor tropical ¿Cómo dice muchachos? ¡Melodía para Cristo! Para que el Espíritu de Dios sea manifestado Para que el Espíritu de Dios sea manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca